¿Qué tal amigos de México? La excelente tarde de viernes. Vámonos con la información deportiva previo al fin de semana. Iniciamos con la Copa Confederaciones Rusia 2017. Llegó el momento de la gran final que tendremos el domingo a partir de la una de la tarde. Tiempo del centro de México. Alemania en contra de Chile. Estará buscando su primer título histórico en el estadio Spartak de Moscú. El bicampeón de la Copa América. La escuadra andina. Luce aparentemente más poderosa con Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz en el ataque. Y por si fuera poco cuenta con Claudio Bravo en el arco. El mejor portero del torneo solamente con dos goles permitidos en 390 minutos. Pero el equipo alemán de Joachim Löw se ve cada vez más sólido con 11 goles anotados en cuatro partidos. En la fase de grupos chilenos y teutones igualaron a uno. Está bien. Pasamos a la final. Pero para nosotros no es sinónimo de celebrar todavía. Nosotros somos... Tenemos la meta alta en el sentido de venir acá a hacer las cosas bien. Y eso significa también ganar el título. Pero antes el mismo domingo en este mismo escenario en el de Estadio Spartak de Moscú tendremos el partido por el tercer lugar en el que México estará enfrentando a Portugal por finalizar por primera ocasión en el tercer sitio bajo el formato, por supuesto, de la Copa Confederaciones cuando se disputaba anteriormente la extinta Copa Rey Fab. Lo consiguió México en 1995. El try de Juan Carlos Osorio se medirá al cuadro luso por segunda ocasión en el torneo. El primero resultó uno de los partidos más atractivos de Rusia 2017. Aunque esta vez no estará presente, Cristiano Ronaldo viajó con su familia por el nacimiento de sus mellizos. El juego dará inicio a partir de las 7 de la mañana a tiempo del centro de México. Nuestro espíritu se encuentra positivo. Creo que este grupo siempre ha demostrado unión sin importar lo que pase. Claro que no hemos conseguido nuestra meta principal. Queríamos estar en la final. Sabemos que México tiene muchas cualidades. Lo mostraron en el otro partido contra nosotros. Seguimos con información de la selección mexicana, pero ahora del combinado alternativo del equipo, el que estará presente en la Copa Oro a partir del próximo 7 de julio, porque ya entró en su última semana de preparación antes de encarar el torneo de la CONCACAF. Mañana, sábado, jugará su segundo y último compromiso mistoso en contra de Paraguay ya con la lista de 23 jugadores que enfrentarán a El Salvador, a Curaçao y a Jamaica. El juego se desarrollará a partir de las 19.30 horas, tiempo del centro de México, en el Century Link Field de Seattle, la Casa de los Halcones Marinos de Seattle. Y ahora vamos con información del ciclismo. Todo está listo para que mañana arranque la edición número 104 de la Tour de France, en la que estarán presentes 22 equipos. La competencia reina del ciclismo tendrá una duración de 23 días con un total de 21 etapas y concluirá en los Campos Delicios el próximo 23 de julio. El recorrido total es de 3.540 kilómetros a través de Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo. La primera etapa será la contrarreloj en la ciudad renana de Dosseldorf, en donde comenzará la defensa de la corona del actual campeón el británico Chris Fromm. Dejamos el ciclismo, vámonos al triatlón porque dio buenos resultados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y todo parece indicar que la medalla olímpica para México está más cerca que nunca. Rodrigo González ha tenido un buen año, logró el cuarto lugar en la Copa del Mundo de China y el primer sitio en el campeonato norteamericano. Rodrigo, de 27 años, participará a finales de julio en la Serie Mundial de Edmonton, Canadá, donde se espera mejorar la posición 35 que logró el año pasado. Dos semanas después tendrá la Copa del Mundo en Yucatán. González afirmó que uno de sus objetivos principales es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque todavía no haya comenzado la clasificación. Parece muy lejano, pero la verdad es que los que estamos viéndolo desde cerca no es tan lejano. Sabemos que ya desde este año hay que irse colocando en el ranking, hay que estar al pendiente de cuáles van a ser los criterios de clasificación. Para mí, la clasificación olímpica no es un periodo específico, sino es el entrenamiento de cada día y el seguir este camino de entrenamiento y rendir al máximo las competencias para poder estar al 100 en el momento en el que tenga que estarlo. Enrique, dos partidos, México-Paraguay, México-Portugal, uno por el tercer lugar de la Copa Confederaciones, que aunque se gane, yo creo que sabrá muy poco. Y el otro, pues de preparación. El otro de preparación, ya el próximo nueve estará iniciando la Copa Europa.